Buen día, chicos y padres de familia. Espero ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Mi nombre es Profe Allison. En esta ocasión vamos a ver el tema Normas Familiares, Escolares y Sociales. Veamos entonces para qué son las normas y para qué nos sirven. Bueno, cuando las personas se relacionan entre sí, respetan ciertas normas o reglas que guían su manera de actuar. Las normas son necesarias en el hogar, en la escuela, en la comunidad y el país, ya que nos indican lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, si seguimos las reglas, vamos siempre a hacer el bien. Ok, tenemos Normas Escolares. Un ejemplo sería asistir puntualmente, siempre ir a clases y llegar a la hora indicada. Respetar, respetar a las demás personas, los compañeros, cumplir con las tareas, siempre hacer nuestras asignaciones de una forma ordenada y limpia, cuidar los útiles, ser cortés y ser muy amable con las demás personas. Ahora, miremos, otro poquito más de reglas de la escuela. Recoger el material, poner atención a la maestra, acomodar la silla antes de irme, escuchar a mis compañeros, acuerdos para una convivencia sana, o sea, no pelear, y recordar que todos somos amigos. Levantar la mano para hablar, entrar y salir formado del salón, o sea, en línea o en fila, caminar adentro del salón, no correr, las mesas son para trabajar, no para sentarnos, no para rayarlas, ayudar a otros si lo necesitan, y siempre decir por favor y gracias. Ahora, tenemos normas del hogar, normas que se viven en nuestra casa, y que posiblemente el tío, o mamá, o el abuelo, o con la persona que vivimos, tienen estas normas. Por ejemplo, respetar, colaborar con los labores, cumplir con las reglas, no golpearse. Ahora, aquí tenemos otras normas, como reír siempre, abrazarse a diario, saber perdonar, porque recordemos que todos nos equivocamos, enfadarse un poco, eso está bien, dar las gracias, y siempre ayudar a los demás. Muy bien. Ahora, tenemos normas sociales, que estos se dan fuera de casa, y fuera de la escuela, por ejemplo, en un parque, o en un mall, o en la biblioteca, estas son normas sociales, donde hay más personas. Por ejemplo, respetar a las personas, cuidar el medio ambiente, por ejemplo, cuando vamos en un bus, o en un carro, no tirar la basura, sino que, tenerla en nuestra bolsa, y cuando lleguemos a casa, botarla en el basurero, obedecer a las autoridades. Por ejemplo, siempre que llegamos a un lugar, debemos saludar, nunca hay que olvidar ser cortés, por ejemplo, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre decir muchas gracias, o cuando vamos a pedir algo, por favor, o cuando nos equivocamos, decir perdón, y siempre decir hola, siempre debemos saludar. Ahora, tenemos la asignación, de esta semana, que son cartas de convivencia. Ok, en la carta de convivencia, ustedes las van a colorear, cada carta la va a colorear, y luego, con la ayuda de un adulto, puede leer cada tarjeta de convivencia, y para que usted se la aprenda, para que usted sepa, las cartas de convivencia, en la escuela. Ahora, tenemos, otras cartas de convivencia, pero, ¿cómo convivir en casa? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colorearlas, y con la ayuda de un adulto, vamos a leerlas. Ahora, vamos a observar, un pequeño video, hola Anita, buenos días. Hola Pili, buenos días. Oye, ayer escuché que en la escuela, sancionaron a un estudiante, por no usar bien el uniforme. Oh, seguramente eso ocurrió, por no leer el manual de convivencia, de nuestra escuela. ¿Qué es el manual de convivencia? El manual de convivencia, es una herramienta, donde están todos los acuerdos de convivencia, las normas, que una comunidad educativa, debe seguir. Entiendo, es decir, que para vivir en bienestar, con las demás personas, debo seguir unas normas. Pero, ¿qué son las normas? Las normas son deberes o conductas que los miembros de un grupo social deben seguir. Las normas facilitan y garantizan la armonía en la vida diaria de las personas que conforman la comunidad. En resumen, el manual de convivencia, define la manera de actuar en una comunidad, a través del uso de las normas que se declaran. Ven, vamos a ver lo que dice el manual de convivencia de nuestra escuela. Este manual de convivencia, nos dice que hay que evitar el consumo de alimentos, chiquitos u otros alimentos, durante las horas de clase. Asistir puntualmente a clase. Tratar bien a los compañeros y compañeras. Portar adecuadamente el uniforme. Y usar un vocabulario adecuado y cortés. En el manual de convivencia, también se definen las acciones pedagógicas que buscan enmendar y compensar daños causados a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Las normas se necesitan para tener una buena convivencia en una sociedad o comunidad. Muy bien. Hemos aprendido lo que es el manual de convivencia de la escuela. Muy bien, chicos. Y esa es la clase de ciencias sociales. Espero ustedes hayan comprendido sobre el tema. Y cualquier consulta, recuerden que pueden escribirme a mi número personal. Ahora tenemos un recordatorio. Las asignaciones son para el día viernes, antes de las 5 p.m. Gracias por todo. Mi nombre es Alison Flores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.